La inteligencia artificial va a ser el instrumento determinante de la vida económica, social y cultural en el mundo. Para unos se trata de un instrumento con un enorme potencial para transformar la actividad empresarial, mejorando la eficiencia y la productividad. Para otros es un poder invisible con una infinita capacidad de intoxicar y manipular y con un poder enorme para influir sobre la humanidad nunca visto en la historia. Como siempre ha sucedido ante los avances tecnológicos y sociales, el debate se divide entre apocalípticos e integrados, pero ya sabemos que nada es blanco o negro. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de España, Carlos López Blanco, sobre las oportunidades que plantea la inteligencia artificial, los riesgos asociados a esta tecnología y cómo podemos establecer criterios éticos y legales que nos permitan aprovechar al máximo sus ventajas. Ponemos las luces largas para hablar de la inteligencia artificial. Carlos López Blanco, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por invitarme. Carlos, eres un experto en economía digital, has desempeñado muchísimas tareas, muchísimas funciones de las que me gustaría destacar, que fuiste secretario de Estado de telecomunicaciones y para la economía de la información y que también has desempeñado el papel de director de asuntos públicos en Telefónica y que ahora tenemos la inmensísima suerte de contar contigo como presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de España. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de inteligencia artificial y de digitalización en general, pero centrándonos un poco en esa tecnología porque es la más disruptiva, dicen que es la que más va a cambiar a la humanidad o la tecnología que más va a cambiar a la humanidad en toda la historia y la que lo va a hacer de una manera más rápida y como siempre pues tenemos apocalípticos integrados, firmes defensores, personas que vaticinan todo tipo de desastres a través de esas tecnologías. Entonces lo primero que me gustaría preguntarte es la inteligencia artificial, ¿qué utilidades va a tener? Vamos a centrarnos un poco en el mundo primero de la empresa, en el mundo económico, pero podemos hablar por supuesto de impactos sociales, pero ¿qué utilidades va a tener la inteligencia artificial en el mundo económico? Bueno, yo creo primero, una me gustaría si no tienes inconveniente, un comentario general sobre la inteligencia artificial y lo primero que quería decir es que la inteligencia artificial no es algo nuevo, lleva existiendo desde los años 50, son aplicaciones de la tecnología que han ido permitiendo pues a través de los algoritmos pues ir haciendo cada vez aplicaciones más sofisticadas. Probablemente la fama de la inteligencia artificial se debe a dos razones, primero al talento de quien le puso ese nombre porque eso evoca todos los temores distópicos y de los que nos hemos criado con películas de ciencia ficción y en segundo lugar un tema importante que es el surgimiento de una segunda generación de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, que supone el primer caso de inteligencia artificial de acceso general donde la gente ha podido ver las capacidades que la inteligencia artificial tiene. La inteligencia artificial nos lleva acompañando hace mucho tiempo, cuando Google tiene ese éxito porque logran crear un algoritmo excepcional que es capaz de desarrollar toda una serie de nuevos servicios, eso es fundamentalmente la inteligencia artificial. Pero quizá ahora, Carlos, estamos ante ese nuevo escenario de la inteligencia artificial generativa que ya no solamente aprende sino que es capaz de crear cosas nuevas a partir de lo que aprende. Vamos a ver, lo primero de la inteligencia artificial, lo que hay que entender de la inteligencia artificial no es, para saber de qué estamos hablando, no es lo que la inteligencia artificial puede hacer, que luego iremos a ello, es más importante entender lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Y cuando entiendes eso, los apocalípticos pierden muchos argumentos porque nos están pintando un mundo distópico en el que la inteligencia artificial va a acabar con la civilización, cita literal de una persona que no es un ignorante, que es uno de los grandes pensadores del mundo tecnológico. La inteligencia artificial tiene extraordinarias capacidades pero hay cosas que no va a hacer nunca, no puede improvisar, no puede sentir, no puede crear de la nada. La inteligencia artificial no es inteligencia en el sentido que hemos llamado siempre la inteligencia humana. ¿Cuál es lo que tiene la inteligencia artificial? Una vez que le fijas ese límite es extraordinarias posibilidades, extraordinarias posibilidades para todo. Y muy especialmente en el mundo de la economía y en el mundo de la empresa. Porque permite hacer lo que ya venimos haciendo con el mundo de la tecnología, que es tener una gran capacidad de aprovechamiento de los datos y una información muy sofisticada que nos permita tomar decisiones. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial generativa con una gran eficiencia. Y la inteligencia artificial tiene y tendrá aplicaciones para cualquiera de los aspectos y cualquiera de los órdenes de la vida económica, para el mundo empresarial, para el análisis y comprensión, para entender los mercados, para mejor diseño de los productos, etc. Pero hay cosas que la inteligencia artificial nunca va a poder improvisar, nunca va a poder hacer una estrategia competitiva vencedora. Hay un ejemplo, cuando uno ve ChatGPT por primera vez hay que aplicarle el famoso test de The Economist, que es el The Economist a todos le tenemos mucho respeto al The Economist, porque consideramos que es una revista que todo lo que hace sabe mucho los que escriben de ello. Y el test de The Economist es leer un artículo de algo que tú sepas mucho y te das cuenta que tampoco saben tanto. Con ChatGPT pasa lo mismo, es decir, cuando tú buscas no algo que ignoras sino algo que conoces bien, te das cuenta de las limitaciones que tiene. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, la inteligencia artificial va a ser un extraordinario instrumento para el desarrollo de todo, de la economía, de la vida en sociedad, de nuestra vida personal, nos va a permitir grandes cosas. Pero tiene limitaciones para lo que son las actividades esenciales, también de la economía, la inteligencia competitiva, la toma de decisiones, la inteligencia artificial no puede tomar riesgos. Y la toma de riesgos es un elemento esencial en la actividad empresarial. Por tanto, va a ser un instrumento extraordinario, pero no deberíamos sobreestimar las capacidades de la inteligencia artificial, que son muy grandes, pero que tienen limitaciones importantes y, sobre todo, no pueden desplazar ni las capacidades del ser humano ni las capacidades de un empresario que tiene que entender el mercado, tiene que intuir a sus competidores, tiene que intuir a sus consumidores. Esas cosas no las va a hacer la inteligencia artificial. Dicho esto, va a ser un instrumento fascinante y fundamentalísimo, de manera que quien no sepa aprovechar la inteligencia artificial probablemente va a sufrir mucho en su actividad empresarial. Y en esto me lleva a preguntarte por las pymes, porque en esto, como en tantas otras cosas, parece que hablamos de grandes inventos pensados para las grandes empresas, pero su impacto ahora mismo es tan importante, y va a serlo todavía más, que las pymes están obligadas a utilizar estas tecnologías. Absolutamente, lo que pasa es que ahí las pymes van a tener un problema, que en estos momentos es importante, que es distinguir la paja del trigo, porque lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial es que se está trivializando. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo le dice a las pymes que les van a ofrecer servicios basados en la inteligencia artificial, y eso no siempre es cierto. Muchas veces, ahí lo que hay es una campaña de imagen, pero no hay inteligencia artificial. Lo que tienen que hacer las pymes es, primero, entender que la inteligencia artificial no va a sustituir al empresario, que es una ayuda pero no va a sustituirle ni su toma de decisiones, y luego saber distinguir lo que tiene fundamento de lo que es una pura operación de marketing, y ahora el tema de la inteligencia artificial está lleno de eso. Y hombre, yo a una pequeña y mediana empresa, cuando vaya a tener acceso a uno de los servicios que les ofrezcan que sean basados en la inteligencia artificial, le daría dos consejos. Primero, que si no entiende bien para qué sirve, no lo compre. No cómo funciona, sino para qué sirve y qué utilidad le va a dar. Y segundo consejo, si tiene dudas, que vaya a la Cámara de Comercio. Ese consejo es estupendo. Que allí hay gente que sí que entiende. Lo importante de la inteligencia artificial, para un empresario, para una empresa por pequeña que sea, es igual que la tecnología, entender para qué te es de utilidad. Y si no lo entiendes, no lo compres. Si no sabes en qué te va a ayudar, no lo compres. Y esta idea de que la tecnología, no la tecnología, será muy complicada. Y es imposible de entender. Y los algoritmos son muy sofisticados. Pero cuando tú compras un servicio de inteligencia artificial, si no entiendes muy bien qué utilidad te va a prestar, no lo compres. Hablábamos de las utilidades, pero también me gustaría que comentásemos los impactos. Y uno que se señala siempre, habitualmente, es el impacto en el empleo de la inteligencia artificial y de cualquier tecnología, empleos que desaparecerán, empleos que se crearán. Pero, ¿cómo crees que será el balance? Y sobre todo, ¿cuáles son los empleos que más se pueden ver afectados por estas tecnologías? Vamos a ver, el siglo XXI es el siglo digital. Y estamos viviendo una transformación tan importante como fue la revolución industrial. Y en el centro de esa revolución está la inteligencia artificial. Esto es la situación en la que estamos. Por tanto, la tecnología y la inteligencia artificial va a impactar todo. La economía, la vida de las personas, la política, todo. Y también va a impactar, lógicamente, el empleo. Y como en todo gran cambio social, hay ganadores y perdedores. ¿Qué pasa? Que no hay que fiarse de las intuiciones. Mundo de la empresa, ¿cuál es tu intuición? Dices, hombre, tecnología, inteligencia artificial, los ganadores van a ser las empresas grandes, los perdedores van a ser las empresas pequeñas. No siempre. No necesariamente. Un ejemplo. En el mundo hotelero, ¿quién está sufriendo más por las disrupciones tecnológicas? Las grandes cadenas hoteleras. Si tú eres el dueño de un pequeño hotel en un lugar remoto, para ti la tecnología es una auténtica bendición porque te está permitiendo acceder a mercados que nunca hubieras soñado, que en un pequeño hotel hubiera podido tener acceso. En el empleo pasa lo mismo. Es decir, ¿cuál es la conclusión intuitiva? El lugar común. El mundo tecnológico, el mundo de la inteligencia artificial va a ser muy bueno para las personas muy formadas y va a ser muy malo para aquellos trabajos que no exigen formación. No es verdad. No es verdad. Va a ser muy bueno para las personas muy formadas. Va a seguir existiendo la necesidad de muchos trabajos que no son de alto valor añadido. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la logística. Es un ejemplo característico. Es decir, todos los trabajos de la logística, que son trabajos muchas veces poco cualificados, no es que vayan a sufrir o desaparecer con el cambio tecnológico. Al contrario, va a haber cada vez más necesidad. ¿Dónde van a estar los perdedores en el mundo del empleo? Pues donde no nos imaginábamos, en las capas intermedias. ¿Dónde hay un perdedor nato del mundo tecnológico? Los contables. Los contables. Los contables es un ejemplo también de libro. Es decir, personas que tienen una actividad que hemos considerado humana, sofisticada y de alto valor añadido, van a dejar. Van a dejar de tener utilidad. Eso sí que lo va a poder hacer la inteligencia artificial y una máquina extraordinariamente bien. Ahora, por arriba, los muy formados. Y luego, aquellas actividades de dirección que exigen, sobre todo, grandes capacidades humanas. Lo que yo decía antes, si tú necesitas intuición, si tú necesitas audacia, si tú necesitas entender bien la dinámica competitiva de un mercado, que te hagan una de las debilidades y las fortalezas de tus competidores, eso nunca la tecnología te lo va a dar. Y nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. Y para equilibrar esos, o para ayudar a estos perdedores, por lo menos en ese primer momento, el reskilling, el reciclaje profesional, ahora es fundamental más que nunca. Absolutamente. Y otro de los tópicos. Es decir, la digitalización, la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, requiere perfiles profesionales súper sofisticados. Es decir, muchos ingenieros del MIT. No es verdad, no es verdad. Es necesario tener ingenieros y muy bien formados. Pero para que los procesos de digitalización se generalicen, lo que necesita es tener mucha gente precisamente en la capa intermedia. Personas que entiendan bien la tecnología, que sean capaces de interactuar con la tecnología bien, que sean usuarios sofisticados de la tecnología y lo utilicen. Y ahí es donde vamos a tener un gran crecimiento de la demanda que va a compensar suficientemente las pérdidas de empleo en las capas intermedias. Y lo estamos viendo como la demanda por la formación profesional en estas materias es muy sofisticada. Por ejemplo, en estos momentos hay una gran necesidad de perfiles asociados a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial. Cuando uno analiza qué está pidiendo el mercado, no está pidiendo ingenieros del MIT, no está pidiendo ingenieros de la Politécnica de Madrid. Está pidiendo personas de grado medio, de formación suficiente, gran capacidad de adaptación y que sobre todo sepan utilizar muy bien y relacionarse muy bien con la tecnología. Ahí es donde va a estar la ganancia y yo creo que el juego de ganadores y perdedores va a estar fundamentalmente en esa parte media del mercado laboral, de la estructura de las empresas. Yo creo que es ahí donde va a haber las mayores pérdidas, pero también las mayores ganancias de empleo. ¿Y crees que debemos regular la inteligencia artificial? La Unión Europea ha ido por delante, en diciembre de 2023 se aprobó un reglamento para establecer unos ciertos controles sobre la inteligencia artificial y hay quien opina que estamos actuando en contra de lo que deberíamos hacer, intentando poner puertas al campo impidiendo de alguna manera que esa tecnología se desarrolle en todas sus capacidades y ayude en todo lo que puede ayudar a la mejora de la productividad, en definitiva al crecimiento económico. ¿En qué posición estás tú? Vamos a ver, primero, una vez, y esto es importante, una vez descartado que la inteligencia artificial vaya a acabar con la civilización y con la humanidad, pues hay que centrarse en los problemas de verdad que plantea la inteligencia artificial. O sea, porque esta visión apocalíptica de la inteligencia artificial tiene muchos problemas, pero uno de ellos es que nos hace perder el foco de los problemas reales de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, como la tecnología en general, claro que tiene problemas que es necesario afrontar. Y eso solo hay una manera de hacerlo que es a través de la regulación y a través del establecimiento de una serie de normas. Pasa con los datos, pasa con el uso de todas las tecnologías y tiene que pasar con la inteligencia artificial. Porque además la inteligencia artificial tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista ético que son muy importantes. En consecuencia, yo creo que nadie puede negar la necesidad de regular la inteligencia artificial porque sus problemas y los problemas que genera son evidentes. Paso con los datos. Los datos eran necesarios regularlos. ¿Por qué? Porque los datos también tenían en su uso una serie de desafíos éticos que los gobiernos y los reguladores tienen que afrontar. Por tanto, no creo que nadie esté discutiendo esta necesidad. Es más, Estados Unidos siempre es más reticente a regular que Europa. En inteligencia artificial ya está tomando pasos detrás de Europa, pero que van a acabar regulando la inteligencia artificial. ¿Hace bien Europa? Sí, sin duda. Yo creo que Europa además se ha encomendado a sí misma la tarea de ser el gran regulador del mundo digital y por tanto lo hizo en los datos, lo ha hecho en los servicios digitales, en los mercados digitales y lo ha hecho también en la inteligencia artificial. El único reproche que se le puede hacer a la regulación europea, como todas las regulaciones europeas, es que es excesivamente compleja. Pero yo creo que el planteamiento que hace la regulación europea de inteligencia artificial, pues es bastante adecuado, es una pirámide de riesgo. Así como la visión americana de la regulación de inteligencia artificial es general, es holística, si me permite ser cursi, en cambio la europea está más centrada en los riesgos y lo que hace es jerarquizar los riesgos y los servicios, las aplicaciones de inteligencia artificial y en función de sus riesgos, graduar el nivel de intervención pública. Prohíbe una serie de servicios que es evidente que hay que prohibir, que tienen que ver con los derechos fundamentales o tienen que ver con la seguridad nacional y luego va estableciendo un grado de servicios que tienen diversos grados de intervención administrativa. Por tanto, yo creo que Europa, quizá la regulación es demasiado compleja, quizá va a establecer algún freno más de los necesarios, pero yo creo que era indispensable. Va a servir de modelo a las demás. Has hablado antes de esa dimensión ética, hay un debate existencial en torno a la inteligencia artificial. El propio presidente de Microsoft nos decía que habría que pensar en un freno de emergencia para poder apagar o para poder frenar la inteligencia artificial. ¿Cuál es ese riesgo ético que tenemos? Porque tú lo has mencionado ahora, el saber cuándo un servicio te lo da un humano o te lo da una máquina. Tenemos problemas, yo creo, riesgos geopolíticos, riesgos de influencia, los deepfakes, influencia en los procesos electorales. ¿Cuáles son los componentes éticos? Bueno, como todo tiene grados, entonces yo situaría un grado primero, que sería algo que es capaz con la inteligencia artificial, que por ejemplo son las armas autónomas. Es decir, tú sí que puedes diseñar un sistema de armas basado en inteligencia artificial que tenga una cierta capacidad de tomar decisiones por sí misma, una cierta capacidad, en base a determinados escenarios que previamente tú le has incluido. Eso hay que prohibirlo, eso hay que prohibirlo. Deepfakes, todo este tipo, bueno, la segunda cosa que hay que prohibir, como todo, dices, oye, pues el uso fraudulento de la inteligencia artificial para cometer delitos. Y entonces también el derecho penal tiene que aprender a cómo afrontar esas nuevas realidades delictivas. Y luego hay otra serie de los riesgos morales de la inteligencia artificial que se pueden gestionar. Y se pueden gestionar de la manera que yo indicaba antes, fundamentalmente a través de la transparencia. Es decir, tiene que haber un sistema que a uno le permita entender perfectamente cuando está viendo un vídeo, leyendo algo, que ha construido la inteligencia artificial o que es una consecuencia de la actividad del hombre, de la actividad humana. Entonces, eso es un elemento absolutamente esencial. Y luego yo vuelvo a insistir que también, desde el punto de vista moral, la responsabilidad de las personas que diseñan los algoritmos y que tienen que ser conscientes de cómo esos algoritmos se proyectan y cómo esos algoritmos funcionan y cómo en ese funcionamiento, en esos servicios basados en esos algoritmos, pues puede haber consecuencias socialmente indeseables. También eso lo tienen que ver. Pero yo, al hablar de los riesgos, lo primero que haría sería quitarle seriedad o quitarle drama a toda esta discusión. La inteligencia artificial no va a acabar con la humanidad, no va a poner fin a la civilización, no vamos a ver a la inteligencia artificial desplazando al hombre y subjuzgando al hombre. Pero la inteligencia artificial tiene problemas muy importantes, jurídicos, éticos y prácticos. Y eso sí es necesario que los reguladores y la sociedad sea consciente y establezca los equilibrios para ello. Una cosa, y acabo con ello, no todo es regulación. También es la autoconciencia de las personas, la responsabilidad de las personas a la hora de acceder a servicios basados con inteligencia artificial. Y luego la formación y la experiencia también va a jugar un papel fundamental, porque probablemente esos vídeos que hemos visto tan aparentemente brillantes de SORA, pues probablemente dentro de no mucho tiempo sabremos distinguir perfectamente si son vídeos de verdad o no. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de la Cámara de España. Muchas gracias a vosotros.